Pocas películas logran capturar el heroísmo cotidiano como lo hace Sully, hazaña en el Hudson. Dirigida por el maestro Clint Eastwood y protagonizada por un formidable Tom Hanks, esta película nos sumerge en uno de los momentos más milagrosos de la aviación moderna, el aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 en el río Hudson en 2009, una hazaña que salvó 155 vidas y convirtió al piloto Chesley Sully, Sullenberger, en un héroe. Pero la magia de Sully no radica solo en reencarnar este extraordinario evento, sino en mostrarnos lo que sucede después del milagro. Tom Hanks, en su papel como Sully, nos ofrece una actuación profundamente humana y matizada. Lo que podría haber sido una simple historia de héroe contra el peligro, se convierte en un relato íntimo de un hombre enfrentando a sus propios fantasmas. La película no se enfoca solo en la proeza del aterrizaje forzoso, sino en el impacto emocional y psicológico que ese día tuvo que sobrellevar Sully, cuando las autoridades y las aseguradoras comenzaron a cuestionar sus decisiones. Hanks logra transmitir no solo la calma de un piloto veterano, sino también las dudas y las inseguridades de un hombre que, tras haber salvado tantas vidas, se ve bajo una presión inimaginable. Con su estilo sobrio y directo, Izwood evita el melodrama innecesario y nos entrega una historia precisa y contenida, donde el realismo es el verdadero protagonista. La película nos hace sentir la atención desde el primer minuto, mientras construye hacia el momento clave, los 208 segundos en los que Sully tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lo notable aquí es cómo Izwood estructura la narrativa, entrelazando momentos del aterrizaje con las audiencias y el proceso de investigación posterior. Este enfoque nos mantiene al borde del asiento, ya que la película no se limita a la acción física del evento, sino que explora el peso de las decisiones y las consecuencias que siguieron. Una de las escenas más impactantes es cuando la Junta Nacional de Seguridad en el transporte simula el vuelo 1549 en simuladores de vuelo para demostrar que Sully pudo haber aterrizado en uno de los aeropuertos cercanos. La película te sumerge en la incertidumbre que rodea este evento heroico, haciendo que te preguntes si Sully realmente tomó la mejor decisión. Hank se convierte en un hombre bajo asedio, cuestionando sus propios instintos y esa tensión es lo que hace que Sully no sea solo una historia de éxito, sino una exploración fascinante de la fragilidad humana incluso en los momentos de mayor valentía. La cámara nos coloca dentro de la cabina junto a Sully y su copiloto Jeff Skye, interpretado con gran habilidad por Aaron Eckhart, haciendo que sintamos la urgencia, la desesperación y la calma meticulosa que se requiere para aterrizar un Airbus A320 en las aguas heladas del Hudson. Es una de las escenas de aviación que quedarán grabadas en la historia del cine, no por su espectacularidad visual, sino por su realismo absoluto. Cuando el avión finalmente toque el agua, no es un momento de alivio, sino el comienzo de la verdadera prueba, salvar a los pasajeros y luchar contra el hielo del juicio público. ¿Por qué debes ver Sully y Azaña en el Hudson? Porque es una película que va más allá del simple heroísmo. No se trata solo de lo que ocurrió en el aire, sino de las luchas internas y externas que siguieron. Te atrapará no solo por la intensidad de los 208 segundos del aterrizaje, sino por la forma en que nos muestra la vida después del milagro, donde un hombre que lo dio todo por salvar a otros debe defenderse de las dudas que lo persiguen. En tiempos donde buscamos historias de esperanza y resiliencia, Sully es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, los seres humanos tienen la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Es una película que te inspirará, te hará reflexionar y sobre todo te dejará con el sabor de haber presenciado la historia de un verdadero héroe.